Muy buenas amigos y amigas del canal. Adiós por todo lo alto a Concha Velasco, todos los detalles de las despedidas en Madrid y Valladolid. La veterana actriz, que ha fallecido pocos días después de cumplir 84 años, será enterrada junto a Miguel de Libes y José Zorrilla. Concha Velasco nos ha dejado este sábado, 2 de diciembre, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Tan solo unos días después de haber cumplido 84 años, la actriz española ha fallecido debido a complicaciones en su enfermedad, tal y como han confirmado sus hijos Manuel y Paco, a través de un comunicado enviado a los medios. Su despedida se llevará a cabo con la solemnidad que le caracterizaba a la chica Yeye, con dos grandes ceremonias, una en Madrid y otra en su Valladolid natal. Este sábado, tanto familiares como seguidores se podrán acercar al Teatro La Latina de Madrid, para dar el último adiós a la mítica intérprete en una capilla ardiente, que estará abierta desde la 1 y 30 de la tarde. Será el domingo cuando sus restos mortales se trasladen a la ciudad que la vio crecer, Valladolid. Allí se celebrará una misa en la catedral de la ciudad para despedirla. Después, será enterrada junto al novelista Miguel de Libes y el poeta y dramaturgo José Zorrilla. La veterana actriz llevaba ingresada desde marzo de 2022 debido a sus problemas de movilidad, que requerían atención las 24 horas del día. Es por eso que, desde que se trasladó a la residencia, el estado de salud de Concha Velasco ha sido siempre motivo de preocupación. Su hijo, el director Manuel Velasco, ha sido el que ha estado pendiente de su madre constantemente. Fue precisamente el pasado 29 de noviembre, cuando Velasco cumplió 84 años, cuando se le vio por última vez acudiendo a la residencia donde vivía, localizada en el municipio madrileño de Las Rozas, con un enorme ramo para agasajarla en su gran día. Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2, a las 2 de la madrugada en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los santos sacramentos. A consecuencia de una complicación en su enfermedad, han explicado sus hijos en el comunicado. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el personal del hospital, y el de la residencia Santa Matilde y Orpea Punta Galea, que tan bien han cuidado de ella en estos difíciles tiempos. Somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo, y por recibir el cariño de tantos españoles, que la quieren y la admiran. Gracias a todos, han añadido, quienes también piden una oración por el descanso eterno del alma de su madre. Fue precisamente junto a su hijo Manuel con quien hizo su último trabajo. El director creó la obra La habitación de María, y fue allí donde interpretó su último papel. Una célebre escritora, Isabel Chacón, que toma el nombre de su tía y el apellido de su madre, que padece agorafobia y vive recluida en un ático del que no se mueve hasta que un incendio obliga a evacuar el edificio. Así las cosas, el 15 de septiembre de 2021, con 81 años, se retiró definitivamente de los escenarios con una última representación en el Teatro Bretón de los Herreros, de La Rioja. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.